Terremotos Bienvenidos a un nuevo programa de Protección Puma. Mi nombre es Alma Bizarro y el tema del video de hoy es Terremotos. ¿Qué hacer en caso de...? ¡Comenzamos! Terremotos, temblor, sismo. Reciben muchos nombres, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Se le conoce como terremoto cuando el movimiento causa daños en edificaciones y causa víctimas mortales. Y se le conoce como sismo cuando no causa ninguno de los dos. Los terremotos son una de las actividades geológicas de la Tierra que han impresionado y que incluso siguen impresionando a la humanidad sin poder predecirlos. El suelo tiembla y sus consecuencias a veces pueden ser devastadoras. Estos fenómenos sacuden regularmente a nuestro planeta. Golpeando en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y a cada día. Son los resultados de lento movimiento de las placas tectónicas que generan tensiones en la corteza terrestre y el manto superior. Con el paso del tiempo, la tensión llega a un punto de ruptura y se libera en un temblor de tierra que puede enviar bloques de la Tierra fuera de su lugar. La mayoría de los terremotos no son percibidos tan fácilmente por los seres humanos, pero de vez en cuando se pueden percibir por su gran magnitud, como los de 1985 o los de 2017 aquí en México. Casi el 80% de los sismos del planeta ocurren en las costas del Océano Pacífico, un área que también recibe el nombre del Anillo de Fuego por la gran actividad volcánica que presenta. La mayoría de todos los terremotos ocurren en zonas sísmicas o geológicas donde las placas tectónicas colisionan o rozan entre sí. ¿Sabemos cómo se miden? Desde principios del siglo XX, los científicos han buscado una fórmula para medir y calificar los terremotos. Hasta hace poco se hacía con la escala de Richter, que fue desarrollada por los sismólogos americanos Charles Richter y Reno Gutenberg en la década de 1930. En su escala logarítmica de magnitud de un terremoto, cada número representa una intensidad 10 veces mayor que el anterior. Ningún terremoto ha superado los 9,5 grados de Chile el 22 de mayo de 1960 o desde 2011, cuando un sismo de 9,1 sacudió las costas de Japón. No se ha registrado ningún terremoto por encima de 9 en la escala de Richter. Los científicos asignan escalas a los movimientos telúricos en función de la magnitud o duración de sus ondas sísmicas. Un sismo que mida de 3 a 5 grados se considera leve, de 5 a 7 es moderado a fuerte, de 7 a 8 muy fuerte y al superar los 8 grados se considera catastrófico. Ahora en nuestro CCH Neocalpan contamos con un protocolo para saber qué hacer en caso de algún evento y aquí te lo explicaremos. En dado caso de algún movimiento telúrico o simulacro se escuchará la alarma sísmica o el pitido de un silbato. Si nos encontramos en espacios cerrados como auditorios, salones, laboratorios o algún otro espacio, en las paredes habrán carteles de evacuación o repliegue. Quiera ser en dado caso que vemos un cartel con la palabra evacuación. Aquí te lo diremos. Número 1. Dejar las cosas en un lugar donde no estorben. Número 2. Salir del salón de manera ordenada y conforme a las indicaciones de algún profesor o brigadista. Número 3. Establecernos en una zona de menor riesgo al exterior del salón o edificio. Y número 4. Recuerden mantener la calma en todo momento. Número 4. Si nos encontramos en un espacio que indique repliegue, deberán seguir las siguientes indicaciones. Mantener recipientes o cosas que se puedan caer y generar algún peligro cerrados en el espacio correspondiente. Quedarse en el espacio manteniendo la calma en todo momento. Y por último, seguir atentamente las indicaciones de los profesores o de los compañeros brigadistas. Tras un sismo, se realiza una revisión exhaustiva de cada edificio para identificar posibles daños. Mientras tanto, debemos esperar indicaciones de los especiales. Recuerda que si necesitas ayuda, podrás contar con el apoyo de los integrantes de la Brigada de Protección Civil, que podrás identificarlo por el chaleco reflejante de color naranja. Al igual, tenemos ciertas recomendaciones para actuar en casa. Debemos de prestar cierta atención a cómo están construidas las viviendas. Si te encuentras en el interior de tu casa o en algún edificio, protégete debajo de una mesa o escritorio de los escombros que puedan llegar a caer o situate en el Triángulo de la Vida o en alguna esquina fija donde esté libre de obstáculos. Tenemos que saber dónde están localizadas las llaves del agua, las llaves del gas y la palanca de la caja de electricidad para poder cerrarlas en caso de cualquier emergencia. Tenemos que fijarnos muy bien en las paredes de los estantes, en los cuadros espejos o en cualquier objeto pesado que pueda caer para mantenerlos en un solo lugar. Al igual que otra recomendación es tener lista la mochila de emergencia, de la cual hablaremos en nuestro siguiente capítulo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Esperamos que te haya gustado. Compártelo con tus amigos y no olvides darle like. Suscríbete y forma parte de esta gran familia de Pulse TV. Hasta un próximo video en Protección Puma. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!